hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos si a un nuevo vídeo del paquete que nos envió mi mamá esta vez ella siempre dice que ya no va a mandar nada y este o por un buen rato no va a enviar nada pero siempre aparece ese algo que nos quiere enviar y luego beata se encarga de encargar la redundancia a una que otra cosita este hacer un pedido por aquí por allá y bueno y llega una caja de casi nueve kilos a la casa y ya saqué todo para ver que estuviera todo bien así que en este vídeo esta vez voy a estar metiendo todas las cosas a o sea a la caja y pues se los voy a estar enseñando obviamente y pues nada si les gustaría ver qué es lo que nos envió mi mamá esta vez obviamente quiere saber este primero que nada les muestro que como siempre nos envió un buen de dulces hay más dulces en la caja pero no los quiero sacar a todos pero pues aquí les muestro algunas bolsitas estos son chocolatitos así este de este tamaño que se llaman nomeda nomeda es es un nombre lituano y pues así se llaman los chocolates otros chocolatitos a que se llama fortuna le gustan a mi esposa a mí también y otros más y hay este chocolates en barra o sea llena o sea la caja llena de chocolates a también me dio un poco de medicina que yo tomo porque tengo problemas este de de la tiroides otra cosita que envió antes de que se me olvide porque la estoy viendo aquí y porque mi hija ya está usando esto este mi mamá le envió este juguetito este computadora no sé cómo llamarla no algo así ella ya ya tiene ya tiene en español pero nos ocurrió esa idea de que sería bueno a que mi hija tuviera algún juguete o sea que que hablara en lituano digamos así este para que o sea no tenga esa idea equivocada por así decirlo de que solamente tal vez la mamá y la abuela hablan lituano o tal vez de vez en cuando en una alguna canción lo puede escuchar no en un vídeo yo que sé pero también hay juguetes que hablan el lituano y pues bueno aquí sonidos y bueno yo espero este entonces bueno pues mi hija ha fascinado con su juguetes luego a mi mamá me envió un libro que le había encargado le había pedido que me lo comprará porque es de una escritora lituana que vive en méxico y escribió un libro sobre méxico y ha estado haciendo también a tanto lituana como aquí presentaciones de él y no estoy segura porque no se le ha preguntado y honor no lo recuerdo muy bien pero tal vez me esté a mi profesora de español puede que esté traduciendo este libro el español o algún otro libro de esa autora yo no sé pero si es este pues algún día saldrá a este a la luz del día digamos así y me refiero a este el libro sobre méxico hermoso y pesado se llama méxico mi amor bueno el lituano es mexica mano mayla y este ella se llama yolanta o bueno sería yolanda en español y es un libro lleno de fotos y pues historias digamos así ella viajó por un buen rato por méxico y pues escribió este libro y lo quería 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 tener obviamente aquí no lo puedo considerar seguir y por la misma razón también quería o le pedí este a mi mamá que me comprara esta revista la y me nunca había leído esta ley revista pero en esta revista está este como se llama una entrevista le tomaron la entrevista a la escritora y pues está aquí la entrevista así que bueno fue mi encargo y también yo decidió mandarme tres revistas a las que ya han visto algunas veces aquí en el canal que se mandan a los mones o gente people la versión ajá lituana de la revista a people pues nada vamos a tener un poquito de lectura lito bueno antes de enseñarles algunas prendas que no se envió les voy a enseñar unas cositas que no son tan grandes digamos así a primero pues envió un té de tomillo yo sé bueno he visto en un lado que otro a que algunas personas si venden a la hierba de tomillo pero nunca he visto así en tienda que fuera como te digamos así los empaquetado y todo esto y es un tema muy bueno este más que nada cuando como que se quieren enfermar de la gripa o cosas así a con miel sabe muy rica a rico este té de por sí cualquier día digamos obviamente tampoco hay que abusar porque pues es una o una hierba digamos que medicinal pero pues también de vez en cuando pueden tomarse lo este té así nomás digamos no necesariamente tienen que enfermarse luego decidió enviarme dos cremas de nuevo de estas de neutrógena todavía ni siquiera he terminado el primer tubo de los dos que envió a la otra vez así que tendré esta crema por bueno no de por vida pero por un buen rato y de hecho ni siquiera he vuelto a checar si en méxico ya están vendiendo de nuevo esta crema según que era de temporada o cosas así pues ya es la temporada pero bueno luego le envió este llavero a mi esposo y llavero como un guante de box porque mi esposo antes este ha puesto así a ese deporte digamos así y esté con los colores de la bandera lituana bueno que sería así realmente y también nos sirvió un imán de una ciudad de turquía que es alania no ella no fue ahí este no fue de vacaciones ni de turista pero sí fue una una amiga de la familia digamos así a de vacaciones y mi mamá le encargó dos imanes pues uno terminó aquí en méxico porque nos gusta coleccionar los imanes bueno ahora sí pasamos a la ropa y pues mi mamá me envió una pijama pues les enseño que el pantalón es así como color beige no tiene ningún dibujo ni nada por el estilo es un tono pues diríamos arena en lituano y la parte de arriba es una pijama de manga larga pues es así también como color crema digamos este y como con flores así como con florecitas digamos este café si es muy como de abuela a lo mejor alguien dirá pero realmente para o sea dormir y más cuando hace frío me da igual este que ponerme este puedo dormir con un abrigo y luego también le envió algunas cosas algunas prendas a para mi hija le envió una pijama como esta la parte de arriba es igual con conejitos y se me hizo muy como de pascua no sé a lo mejor por los conejos y como traen este huevitos no sé tal vez por esto y la parte de arriba es igual o sea en el sentido de que tiene el mismo dibujo es muy tierna la pijama y también le compró una playerita igual en el sentido de que se dice lo mismo para así decirlo igual a la que ella le compró cuando nos fuimos ahí a lituania y estuvimos tres meses en lituania pero pues esa playera ya le queda chiquita mi hija me refiero a esta playerita azul con con lobo y que dice el día de lituania y de los oan lea tuve de los clientes lituania en el lituano y el lobo es un símbolo digamos así este de de mi ciudad se tienen que ver con una leyenda digamos así este del porqué o sea porque la ciudad se empezaron a construir la ciudad donde donde está ahora digamos así y pues a mí a mi hija tiene una playera verde no tiene el mismo logo tiene tiene otro dibujo pero pues es de la misma tienda y pues nada va a tener esta hora y la podrá estrenar cuando pues haga un poquito de solecito de hecho apenas salió el sol porque estaba muy nublado también le envió otra pijama que es esta con una llama y dice cozy como pueden ver y el pantalón es muy bonito bueno me gusta la combinación de colores que es este pantaloncito azul este turquesa sin argita muy muy bonito el pantalón y también le envió este vestido que a ver si le queda para cuando haga calor que siento que o sea ahora le va a quedar justo y está precioso el vestido pero ahora como que rara vez hace tanto calor como para ponerle este vestido pero bueno este es el vestido miren con limones está precioso solamente este vestido me encanta y ojalá le quede en grimavera todavía este vestido aunque sea un par de veces para para tomarle fotos y bueno le sirvió también un par de toallitas a veces algunas cosas mi mamá las pone solamente para que todo esté bien empacado digamos dentro de la del paquete no para que las cosas no se estén moviendo para que no se puedan romper tal vez fácilmente y este o algunas cosas nos les envía porque ella no las usa y las ha tenido y 20 años por así decirlo puede que haya sido el caso bueno vamos ahora a pasar al maquillaje sí obviamente en este paquete bueno casi siempre en cada paquete debe de haber algo de maquillaje porque beata aprovechar y compra cosas que no puede conseguir aquí o las puede conseguir tal vez con un descuento allá en el momento este o las marcas nuevas en envíos a méxico o por equis razón y si si son regalos algunos de ellos son bastante caros pero bueno dije son compras de una vez en la vida básicamente este en muchos casos y bueno este les estaré mostrando que primero que nada a pedir en una tienda de por allá en internet tenían a descuento no en todas las cosas en esta la que les voy a enseñar la que sí se consiguen en méxico pero pues aproveché y compré y este en otras tenían descuento y pues lo aproveché y mandé a pedir allá pues primero compré el glitter glue o bueno glitter primer digamos así este de adnix si lo venden aquí pero cuando se me ocurrió que lo quería comprar y probar pues desde ese momento este no lo no lo han tenido en bellísima en en stock no en venta o se siempre está agotado o siempre que los chicos que lo buscó digamos así pues aproveché y lo compré allá este producto no tenía descuento pero este producto sí y éste sí se consigue ahí se consigue aquí pero éste pues aproveché el descuento de 30 me parece por ciento y me refiero al bronceador de physicians formula no más que esta vez escogí el color a sancista bronzer el que tengo es este miren sí que lo he usado bastante y este es el bronzer el tono bronzer a esa entre estos dos tonos pero cuando me decidí este ya estaba agotado y no quería otros dos me parece son cuatro los que tiene esa página o esa tienda que es también una tienda física pero los descuentos eran en tienda en línea y pues entonces escogí este tono y pues vamos a ver qué tal me queda o cuál me queda mejor y también venía el pedido con dos regalos uno de ellos es esta mascarilla de diferentes aceites creo que es para el cabello viene en ruso escrito no lo he leído bien pero me parece que es para el cabello tal vez este tendría que leerlo y también esta cosmetiquera miren qué robosa desvera contains my favorite things me encantan de este tipo de cosmetiqueras o sea este tamaño digamos así para como para echarles a mi bolsa más grande con las cosas que me quiero llevar ese día cuando salgamos labial o lo que sea bálsamo labial no entonces queda perfecto vamos a ver a ver tengo que acomodar las cosas verdad y luego hice un pedido a cult beauty a una y a una página más pues primero vamos a con un cult beauty a escogí estas dos muestritas a porque daban esa opción esto es de santa sky es una una mascarilla purificante para el rostro y el acá brow para las cejas de la marca y bueno entonces discúlpenme el ruido tal vez que están escuchando bueno una de las compras que yo digo que uno hace una vez en la vida tal vez o una vez al año al menos al menos si yo no tiendo a hacer este tipo de compras o gastos inversiones cada semana o cada mes hay quienes y quienes pueden digamos y que bueno no esté yo nada no tengo nada en contra pero pues yo no no puedo darme ese lujo de comprarme este tipo de cosas cada mes o cada semana y me quedé con las ganas digamos desde el año pasado y este año dije tengo que conseguirlo o sea no es el mismo producto pero es el mismo concepto digamos así me refiero a esta paleta de hourglass los productos de hourglass si se venden aquí en méxico no sé si todos pero yo no he visto que alguna vez tuvieran este tipo de paletas que hourglass saca para para la navidad me refiero a esta paleta y este que tiene seis productos de la marca les voy a enseñar por ciento se me hicieron muy chiquitos o sea en persona a pesar de que había visto esta paleta en diferentes vídeos siento que en vídeos siempre todo se ve más grande no sé pero bueno tenía muchas ganas de probar en sí los productos de la marca hourglass y pues dije pues tengo que aprovechar cuesta 80 dólares me parece pero bueno dije una vez o sea en mi vida o una vez al año digamos así y no puedo ahora cerrar y este porque no sé si el próximo año voy a poder o voy a querer o me va a interesar comprar algo así y comprando seis productos de la marca del tamaño normal pues gastaría mucho más dinero otro producto que dije bueno este más barato pero tampoco es que sea barato pero lo quería desde hace un tiempo desde que salió básicamente y yo sigo como con esa idea digamos el pensamiento que alguna vez o veces mencionó angelica ni cuistes en algún vídeo suyo de que si quieres algo meses después cómpratelo no o sea porque en el momento puede que queramos una y mil cosas pero una semana después o un mes o tres meses después ya de ese como cada bueno ya no pero si sigues con las ganas de ese algo meses después compratelo no obviamente siempre y cuando quieras y me refiero a esta paleta de sombras de natasha de nona la coral palette creo que salió en primavera pero no estoy segura este es el segundo producto de de la marca natasha de nona que tengo el primero es el el dúo de de iluminador y y rubor de hecho llevo los dos productos el día de hoy en mi rostro y pues quería como que tenía ganas de probar algunas sombras suyas y esta paleta me llamó demasiado a la atención desde el primer día de las grandes sinceramente hasta el momento ninguna me ha llamado la atención pero tampoco quiero gastar yo que hace 200 dólares en una paleta de sombras esta tampoco ha sido barata tal vez a 40 y tantos tantas libras me parece paguen libras libras esterlinas o sea no es algo algo barato pero es más accesible por así decirlo y pues una buena forma digamos este o este o una buena oportunidad de probar la marca bueno las sombras y otro producto el que mencioné en el vídeo las marcas caras o algo así o marcas de lujo que quisiera probar a que no es una marca de lujo pero esté tomando en cuenta el los gastos del envío todo esto ya se hace caro pues finalmente me decidí y pedí este glow tonic de la marca pixi a pedir la botella grande 250 mililitros por si me gustaba que así me gusta y me voy a arrepentir de que compré la botellita más chica que creo que de 100 mililitros pues nada ya tengo el tan famoso a pixi glow tonic y pues vamos a ver qué tal me va si me va igual de genial que a medio mundo aquí bueno un par de cosas de maquillaje más y vamos a terminar de nuevo aproveché y a pedir unas cuantas obras a sombras más bueno para ser exacto son creo que 12 de nuevo de la marca lethal cosmetics aún no les ha hecho a ninguna reseña ni nada por el estilo de sus sombras a porque pues decidí quiero probar entonces más sombras más colores para no hacerles dos vídeos no porque finalmente no son paletas como tales si no son sombras individuales individuales que yo escogí pues aquí están no se las voy a mostrar en el en este momento pero pues ya estarán obviamente viendo todas las sombras en mis redes sociales y en algún momento pues espero poder hacerles la reseña de las sombras de esta marca y bueno la última la última y no menos importante inversión del año 2019 que hizo beata y es ahora sí que una inversión una compra casi que de una vez a una sola vez en la vida no digo que algún día no vuelva a comprar otra paleta más si es una paleta pero son carísimas estas paletas y son bien 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 caras lo bueno es que yo no sé si fue una coincidencia pero a la compré con una un descuento de 25 por ciento si lo recuerdo bien o 20 o 25 por ciento o sea ahorré bastante dinero a pesar de que tuve que pagar algo de impuestos pero ahora como 40 dólares o cosas sí impresionante realmente pero dije la quiero este tengo ganas de otra más pero no sé cuándo me animé a comprar una paleta más de estas puede ser que mañana ahora pero este duele muchísimo hacer este tipo de gastos y van a decir ya veata muestranos que tienes si no me juzguen es otra cosa que les mencioné en el mismo vídeo en el que mencioné la marca pixie o sus productos si pat mcgraf su sexta paleta mavers mother ship 6 pero no sé cómo se llama exactamente aquí en la caja no dice es la última de las grandes bueno la última en este momento cuando estoy grabando y pues nada nada me hizo ojitos no pude y cuesta carísima 125 dólares me parece pero digo tenía un descuento obviamente pagué a los impuestos como dije y el envío creo que no estaba tan caro no me acuerdo pero bueno a escogí esta paletita este y nada estos son los tonos de la paleta con moradilla un como bronce y tonos neutros en general y está preciosa no puedo decir que no ya la estaré aprobando pero bueno como dice la tina del canal de fans y face aunque sean maravillosas las sombras en ninguna paleta o sea realmente vale la pena gastar tanto dinero en ninguna paleta o sea 100 o 200 dólares o sea aunque sean tan maravillosas teniendo en cuenta que hay paletas más baratas de muy buena calidad verdad pero bueno fue un capricho bueno no capricho pero digamos un regalo navideño personal auto regalo como quieran llamarlo regalo de una vez en la vida o una vez al año no sé pero bueno ya estaremos probando esta maleta y pues nada hasta aquí este vídeo creo que va a ser más largo que el último vídeo este del paquete también o sea del último paquete que nos envió mi mamá pero espero que de todos modos hayan pasado bien el rato conmigo que les gustó ver qué es lo que nos envió mi mamá esta vez mis compritas pues que les gustó la plática yo que sé por favor comenten cosas bonitas denle me gusta debajo de este vídeo si les gustó obviamente este vídeo compártanlo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales suscríbanse a este su canal y pues nada les mando muchísimos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye